¡Hola a todas! En este vídeo voy a deciros unos consejinos para triunfar en una despedida de soltera. Lo primero a tener en cuenta. No unye lo mismo que la despedida sea para ti o para una amiga. Sigue para una amiga, menudo coñazo que te espera, guapa. Sigue una cena y luego unos cacharros, todavía tiene un pase. Pero como sea un fin de semana en Salamanca con les vaquilles o de compras por New York, valte más facete el araquiri, que lleve más divertido y más barato. Si la futura novia ya es tú, relájate y disfruta. A fin de cuentas, una cena, un peo gratis y ser el centro de atención presta por la vida. Eso sí, van colgate un montón de pirules por todo el cuerpo. Vamos, que no embuiste más moles juntes desde que chaben el telecupón. Que parezca que te apetece. Cuando una amiga dice, me caso, todos pensamos, mierda, mala bomba la parta. Y a partir de ahí, todos nos empezamos a hacerle sueques a ver si nadie se acuerda de hacer la despedida. Pero en un baldera, antes o después, alguien va a hacer un grupo de WhatsApp. Suele ser la amiga cantosa. Esa que sacara el alma de la fiesta. Y en realidad, y una petarda. Pues esa. Cuando veas el grupo en el móvil, vas cagate en todo. Pero tienes que contestar como si fuera el plan de tu vida. ¡Yujú! ¡Fiestas a lo chicas! ¡Qué ganas! Y a continuación pones los tres emoticonos de orgías que existen. El del sombrerín con confeti. El del teteru con serpentina. Y el de Mario Vaquerizo vestido de sevillana. A ver si alguien fae un emoticono con una pirula en la cabeza para estos casos. La cosa cambia si ya es la novia. De tus amigas querrá que sea una sorpresa. Pero ya imposible. Cuando aparezcan todas en tu casa, en plan sorpresón, gritando... ¡Viva la novia! Pon cara de sorpresa. Total prúviles. La palabra clave y es... Pi-ru-la. Brochos de pirula. Pirules hinchables. Gafes con pirules. Gominoles de pirules. Pirules de plástico. La pilila es antarina. Cubiertos de pirulas. Moldes de hielo con pirula. Silbatos de pirula. ¿Qué vas a mear? Papel higiénico con estampado de pirula. ¿Te ceráis cachopo? Que el cachopo sea de pirula. Antes de salir de casa, tienes que ponerte todes pirules encima. Todes. No puede quedar ni un milímetro de tu cuerpo que no te has cubierto por una pirula. Todo el mundo te va a mirar por la calle. Pero no te vengas arriba, que sigues siendo tan fea como siempre. Lo que pasa es que con tanto pena encima, confundente con un manojo de percebes. Y oye, están muy cotizados. No bebas mucho. Que sí, que ya sé que no pagues nada. Pero con tanta pirula encima, no unye la mejor noche para tener lagunes al día siguiente. Y tienes que saber que los boys están sobrevaloraos. ¿Voy o no voy? ¡No vayas! Y es muy desagradable ver a un faltoso tan depilado, tan depilado, que no sabe si es un paisano o una pechuga pollo. Y por último, lo que pasa en una despedida de soltera, se queda en la despedida de soltera. No es por nada, ¿eh? Porque ni el peo va a ser tan grande, ni vas a ligar, ni la novia va a poner los cuernos al futuro marido, ni nada de nada. Pero tú, hombre, no tiene que saber que te aburriste más que una ñocla viendo el programa de la Campos. Bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo y que no tengáis ninguna despedida de soltera a la vista. ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 Gracias.